Nunca me voy a cansar de repetir la importancia que tiene mantener una agenda de contactos bien organizada, actualizada, sincronizada entre todos tus dispositivos y con un sistema o mejor dos de copias de seguridad. El uso del correo electrónico está basado precisamente en la correcta gestión de las direcciones asociadas a las tarjetas de la agenda y no podemos, bajo ningún concepto, dejar esta información tan importante en manos de nuestra memoria o en la gestión que pueda hacer el cliente de correo a la hora de recordar las direcciones a las que en algún momento hemos enviado un correo electrónico. Todos los sistemas operativos incluyen de una forma u otra una agenda de contactos y la mayoría de ellos disponen de una forma de copia de seguridad o sincronización de contactos con la nube. También dispones de servicios externos asociados como, por ejemplo, Google, que usa por defecto su sistema de almacenamiento y sincronización de contactos a través de las cuentas Gmail que pueden ser añadidas a todos los sistemas operativos que son capaces de gestionar estos contactos dentro de sus correspondientes agendas conforme das de alta una cuenta en tu ordenador o dispositivo. La gestión de contactos de la agenda requiere una cierta dedicación pero lleva muy poco tiempo si desde el primer momento hemos hecho las cosas bien, rellenando los correspondientes campos de cada tarjeta con la información asociada a un contacto de forma que las actualizaciones de esos contactos serán siempre rápidas y sencillas. Si lo que tienes es un batiburrillo de contactos y direcciones de correo sueltas que no sabes a quién pertenecen, es el momento de que dediques una tarde, al menos, a poner en orden tu agenda de contactos empezando por aquellos que utilizas con más frecuencia, recopilando todos los datos que corresponden a cada uno de ellos. La integración de los sistemas operativos modernos con todos esos datos es tan importante que una vez que has añadido esa información podrás utilizarlos de forma muy diferente contra cualquier dispositivo. Por ejemplo, si tienes un iPad y has añadido un número de teléfono a un contacto, el mismo iPad es capaz de comunicarse con el iPhone y realizar una llamada de teléfonos sin la necesidad de que tengas que levantarte a buscar el teléfono. Y lo mismo ocurre con el Mac. Además, los sistemas de sincronización de contactos en la nube propios del servicio que hayas elegido te permitirán hacer un único trabajo, filtrándose los cambios que hayas hecho en un único dispositivo, al resto sin la necesidad de tener que hacer esas actualizaciones en todos los dispositivos uno por uno, una tarea terriblemente tediosa y muy larga. La gestión de contactos es, en términos arquitectónicos, cómo sentar los mejores cimientos para la gestión de correo electrónico y otros métodos de comunicación. Y sobre todo, te permite mucha flexibilidad a la hora de elegir un cliente de correo electrónico que cumpla con tus necesidades personales y laborales, ya que la mayoría de los clientes usan la agenda de contactos del sistema, lo que te permite incluso tener diferentes clientes de correo para situaciones variadas, como la gestión de correo personal y el correo profesional por separado. Este es un detalle importante, la diferencia entre correo personal y correo profesional, que te obliga a tomar una de las muchas decisiones que vamos a tener que hacer. Para una misma persona, ¿qué es mejor? ¿Tener una tarjeta de contacto profesional y otra personal separadas o toda la información junta? Después de muchos años gestionando correo electrónico con diferentes clientes de correo, creo que la mejor solución es que toda esa información esté junta. Hay una poderosa razón para ello, y es que a la hora de que las diferentes aplicaciones de software que pueden utilizar la agenda recopilan información cuando construyen un correo, es muy fácil que elijan siempre la tarjeta equivocada. Aún así, cuando preparemos un correo electrónico, siempre es muy conveniente revisar atentamente las direcciones que estamos usando para cada contacto seleccionado, ya que no hay nada peor que enviar un correo electrónico personal a una cuenta profesional y viceversa. Una agenda de contactos desorganizada, desactualizada, llena de errores y con tarjetas duplicadas, convertirá la gestión de correo electrónico en una auténtica pesadilla desde el primer momento. Vamos a empezar también con la parte práctica de este curso, con un buen truco. Cuando rellenamos las diferentes tarjetas de la agenda, éstas disponen de un campo de comentarios. Este campo lo podemos utilizar para palabras clave separadas por comas. ¿Por qué son útiles esas palabras claves? Porque muchas veces no recordamos el nombre o incluso la empresa de un contacto, pero sí recordamos una característica específica del mismo cuando lo conocimos o una tarea que realiza dentro de una empresa. Por ejemplo, cuando conocimos al responsable de compras de una empresa, éste llevaba una corbata muy llamativa. Este recuerdo asociado lo podemos convertir en una palabra clave a añadir a los comentarios para poder realizar una búsqueda y localizarlo mucho más fácilmente, incluso cuando no recuerdas su nombre o incluso no atinas al respecto de la empresa para la que trabaja. Todos los sistemas de gestión de agendas de contactos permiten la gestión de grupos, ya sea creados de forma manual o a través del uso de reglas inteligentes que analizan la información de las tarjetas de la agenda para seleccionar un diferente número de las mismas conforme cumplen los criterios de las reglas establecidas. El uso de grupos, y continuamos trabajando con nuestra agenda, nos permite crear listas de difusión. Al estar integrados los clientes de correo electrónico con estas características de la agenda de contactos, sólo tendremos que añadir el nombre de un grupo para que todos los contactos asociados al mismo se añadan al correspondiente campo de direcciones, evitando mucho trabajo a la hora de recopilar destinatarios. El uso de grupos es especialmente crítico a la hora del uso profesional del correo electrónico cuando trabajamos con un número variable de personas a las que informar sobre, por ejemplo, los avances de un proyecto en concreto. Pero el uso de grupos no se queda sólo en el campo profesional. Basta con que tengas diferentes personas en tu agenda asociadas por algún tipo de relación, como por ejemplo la familia, para crear un grupo de forma que la redacción de un correo electrónico para todos ellos sea mucho más fácil y, sobre todo, no olvides a nadie a la hora de enviarlo. Además, sí necesitas filtrar la cantidad de destinatarios cuando añades un grupo a un correo electrónico. Es mucho más fácil ya que, una vez añadido, podrás seleccionar quién quieres que no lo reciba borrándolo del campo de destinatarios, una tarea que lleva mucho menos tiempo que ir buscando uno a uno cada uno de ellos porque, al final, siempre olvidas a alguien que sí debería recibir el correo en cuestión. Vamos a organizar una estructura de grupos útil, productiva y, sobre todo, que no suponga un problema de mantenimiento a la hora de trabajar con el correo electrónico con un buen truco y, de nuevo, usaremos palabras clave en los nombres asociados a los grupos que vayamos creando. Esto nos permitirá localizarlos con facilidad, tanto individualmente, por grupo, como ver todos los grupos asociados a una misma palabra clave, estableciendo una política de uso que te será mucho más fácil de recordar que palabras clave aleatorias para cada grupo. Este truco funciona estupendamente con el nombre de la empresa o con la palabra clave familia o, en general, cualquier palabra clave que añadamos al nombre del grupo entre corchetes y al inicio del mismo para poder localizar rápida y eficientemente ese grupo. Cuando, una vez tenemos la agenda organizada, vamos creando un correo electrónico, nos enfrentamos a los campos para añadir los destinatarios. Estos campos son cuatro y, aunque su uso parece muy evidente, su uso correcto para cumplir con ciertos aspectos de net etiqueta no lo son tanto. Vamos a ir paso a paso con los cuatro campos, definiendo no solo su uso correcto, sino, además, su uso profesional e, incluso, en ocasiones, elegante. Para empezar, está el campo de destinatarios, que es donde añadimos los destinatarios para el correo. Esos contactos añadidos a este campo son los principales, aquellos a los que el contenido del correo afecta directamente por su importancia o relevancia. Tras el campo de destinatarios está el campo CC o con copia. Este campo está destinado a los contactos que deben estar al tanto del correo, pero cuya participación en la conversación no es necesaria y simplemente reciben el correo para estar informados. Evidentemente, puede que participen en la cadena de correo, pero su ubicación es precisamente esa y no otra. Después del campo con copia está CCO o con copia oculta. Los destinatarios añadidos a este campo recibirán una copia del correo, pero en la lista de distribución del mismo, compuesta por los contenidos del campo de destinatarios y los destinatarios en copia, no aparecerán. Esto se utiliza para, por ejemplo, mantener informada a una tercera persona de una conversación por correo electrónico, sin que el resto lo sepa por motivos de control. Ten en cuenta que cualquier respuesta a ese correo no será reenviada automáticamente a las personas que se incluyeron en el campo CCO, así que sólo se utiliza para un único sentido. Hay un campo adicional que es responder a. Este campo se utiliza cuando envías un correo electrónico a una persona, pero su respuesta va a ir a un tercero y tú te quedarás fuera de la conversación. Pero vamos a por la parte práctica de este vídeo. Cuando vayas añadiendo los correos de los diferentes contactos a un correo electrónico, sobre todo cuando se trata de correos de empresa, hazlo elegantemente y con estilo. Ya hemos aprendido cuál es el campo para los destinatarios principales y los destinatarios con copia, pero a la hora de ir añadiendo los correos, ordénalos por el puesto que ocupan en la empresa. Así, el primer correo electrónico que añadas será para el director, el segundo para el ejecutivo del departamento, y así encascada hasta el cargo más bajo, tanto en el campo de destinatarios como en el campo con copia. Esta es una forma elegante de añadir correos que no todo el mundo conoce, pero quien controla hasta los aspectos más nimios de la net etiqueta en la recepción de correos electrónicos, apreciará. Creamos un correo electrónico y tras introducir los destinatarios es la hora de añadir el asunto. Y aquí muchas personas comienzan a atascarse porque lo que parece una tarea fácil no lo es tanto. El asunto es un resumen del contenido del correo y por lo tanto debe reflejar la información del mismo. Un email sin asunto o con un asunto mal escrito hace que cuando aparezca en la lista de correo del receptor, simplemente pase de abrirlo o lo que es peor, lo envíe a la papelera. Aunque cuando se trata de correos comerciales hay una serie de reglas a seguir para captar la atención de un cliente, cuando se trata de correo general lo que se busca es ofrecer información resumida del contenido del correo en una sola frase que el receptor pueda identificar y asociar rápidamente a lo que precisamente define este campo, un asunto en concreto. Cuando se trata de correo personal las reglas al respecto del asunto son más laxas y puedes permitirte el uso de expresiones coloquiales o frases cortas sin ningún tipo de problema. Pero cuando se trata de correo electrónico para temas laborales o profesionales debemos hacer un especial esfuerzo para que nuestro asunto sea corto, lo más corto posible ya que en muchas ocasiones por el propio interfaz de las aplicaciones de correo electrónico los asuntos largos se truncan visualmente. Resuma el interior del correo electrónico o haga referencia a la parte más importante del mismo. Incluya ese resumen en la primera parte del asunto. Incluya algún dato relevante asociado a la información que se despliega en el interior. Lo más importante a la hora de escribir el asunto es eliminar todo lo que sea accesorio e innecesario. Por ejemplo, si un correo electrónico incluye varios temas aparentemente no interconectados en su interior, define cada uno de los temas y conéctalos por un símbolo de suma. Por ejemplo, artículo más concurso. Es muy importante también añadir palabras clave. Ya hemos visto la importancia de las palabras clave en los contactos, pero son muy útiles también en los asuntos porque podemos utilizarlas para no solo realizar búsquedas, sino también para crear reglas. Así, un asunto que diga reunión con los clientes es poco identificativo y te aparecerán muchos correos con términos similares, mientras que si usas una palabra clave adicional, como por ejemplo el nombre de la empresa, es mucho más fácil localizar ese correo a la hora de hacer una búsqueda o filtrarlo usando una regla o un buzón inteligente. Ten en cuenta que el uso correcto de palabras clave en el asunto no solo te favorece a ti, sino también a todos los receptores del correo electrónico que podrán también localizar lo que les envíes o filtrarlo por temas con rapidez gracias a las palabras clave. Y es que no hay nada más frustrante que intentar buscar un correo electrónico sobre un tema determinado para descubrir que el asunto simplemente no tenía nada que ver o solo decía una pregunta o hola. Lo que no puedes hacer en el asunto es literatura, porque casi siempre la mitad del mismo se pierde en el interfaz de la aplicación de correo electrónico cuando aparece en la lista de correos sin leer. Así que, besa el grano, sé directo y que quede muy claro y de nuevo usa palabras clave. Vamos con la aplicación práctica de esta teoría con dos casos específicos que son los correos de servicio y los correos ramificados. Un correo de servicio es aquel que recibes de forma automatizada como el alta, baja o una newsletter. Estos correos automatizados pueden ser una plaga para quien lo recibe y si de alguna forma tú controlas la emisión de los mismos porque, por ejemplo, emites una newsletter semanal o mensual, usa una palabra clave de identificación para que los receptores puedan filtrarla correctamente. Generalmente, y no es un estándar pero sí una convención, se usan corchetes al principio para indicar que ese correo es automatizado, quedando un asunto así. Corchete, newsletter, mi periódico, cierra corchete. Noticias relevantes para el 10 del 10 de 2015. Cualquier receptor podrá rápidamente filtrar usando una regla de detección de texto en el asunto ese elemento entre corchetes cuyo significado indica que es un elemento fijo que no variará a lo largo del tiempo y que, de nuevo, es un correo de servicio. Después están los correos ramificados. Cuando trabajas con un tema importante que tiene muchas ramificaciones, para poder centralizar mejor toda la correspondencia, se usa la misma táctica que para los correos de servicio, pero se usan palabras clave para identificar el tema más importante y, luego, cada una de las ramificaciones. Por ejemplo, si estás coordinando un evento importante, puedes usar asuntos como estos. Abre escorchete, reunión accionistas, más catering, cierra escorchete, selección de proveedor o Abre escorchete, reunión accionistas, más recursos, cierra escorchete, alquiler de sala y proyector. Y así, un asunto diferente con sus palabras clave para cada ramificación. Recuerda, y es muy importante, que el uso de estas palabras clave en los asuntos no solo te favorece a ti, sino también a las personas que reciben tu correo. Habrá a quien no le importe, pero seguramente encontrarás quien te lo agradezca, porque permite una organización estricta cuando se trabaja con altos volúmenes de correo electrónico. Vamos a empezar a trabajar con el contenido del correo electrónico y lo primero que tienes que hacer es saludar. Así solemos empezar un correo electrónico con un simple hola, que está muy bien para una relación de proximidad, pero cuando se trata de correos más allá de la familia y amigos, la cosa cambia bastante. Para empezar, un saludo no se remite a un único hola cuando estamos trabajando sobre un correo electrónico de trabajo comercial. Es algo un poco más elaborado e incluso complejo. Para empezar, un saludo comercial o profesional requiere de una estructura y también depende de si es un primer contacto o un contacto continuado. La estructura de un saludo empieza por citar específicamente al destinatario, dándole el correspondiente tratamiento si fuera necesario. Tienes que tener en cuenta que no todo el mundo está dispuesto a ser saludado sin el tratamiento oportuno y además, una vez te acostumbres a ello, ya no te resultará un problema. El tratamiento coloquial tampoco es el más adecuado en estas circunstancias y, de hecho, el propio saludo marca el tono del resto del correo, especialmente cuando se trata de primeros correos electrónicos. La fórmula adecuada es, estimado Carlos, y si fuera necesario, añadir el tratamiento de la persona, sobre todo cuando se trata de primeros contactos o de personas que, por falta de familiaridad o cargo, requieren del tratamiento adecuado en todas las ocasiones y así usaremos, estimado don Carlos Burgess. Cuando se trata de un segundo o tercer contacto o contactos posteriores, usaremos una fórmula un poco más familiar, manteniendo la misma estructura de saludo, simplemente eliminando el apellido. Después de esa primera línea de saludo, vamos a trabajar con el post-saludo. El post-saludo es un único párrafo que permite crear cierta relación inicial antes de empezar a trabajar con el contenido real del correo electrónico. Es, generalmente, un texto convencional para evitar entrar en materia demasiado deprisa, especialmente cuando trabajamos con personas que reciben un primer correo electrónico o con personas con las que no tenemos la suficiente confianza para dejar la comunicación formal aparte y entrar en materia directamente algo que ocurrirá, sin duda alguna, más adelante conforme se vaya cimentando la relación con esa persona en concreto. El post-saludo, especialmente cuando se trata de primeros contactos, es una composición de un par de líneas en la que buscaremos simpatizar con el receptor del correo electrónico. Es, de hecho, una forma de romper el hielo en la comunicación con la persona en cuestión. El post-saludo no tiene por qué ser muy largo y, de hecho, es una fórmula convencional de net-etiqueta. Una o dos líneas a lo sumo es más que suficiente. El gran problema es qué poner en ese par de líneas. El truco para crear un buen post-saludo es jugar la baza del agradecimiento, lo que nos permite empatizar con el receptor del correo, indicándole que estamos muy agradecidos porque nos dedique unos minutos de su valioso tiempo para leer el correo electrónico que le enviamos. Mientras que el asunto es el gancho para que el receptor abra el correo electrónico más o menos inmediatamente, el saludo es la tarjeta de visita para poder conseguir que el receptor lea todo el resto del correo electrónico. Una vez tenemos construido el asunto, el saludo y el post-saludo, es la hora de empezar a añadir el contenido del correo electrónico, la parte, al final, más importante de todo el correo. El gran problema de escribir un correo electrónico es estructurar el contenido para que resulte fácil y, sobre todo, útil a quien lo recibe. Vamos a ser prácticos a la hora de crear este contenido y, sobre todo, vamos a estructurarlo bien. Una buena estructura de ese contenido hará que sea mucho más fácil contestarlo, sobre todo cuando incluya varios temas relacionados o no. Para empezar, añade los diferentes temas al correo electrónico, cada uno en una línea como si fueran titulares. Así tendrás un guión de lo que quieres decir y no mezclarás asuntos, lo que hace más difícil la contestación para quien lo recibe. Al estar bien estructurado el correo electrónico, estamos invitando al receptor a responder aprovechando la misma estructura, de forma que la respuesta será tan fácil de leer como el correo que nosotros hemos enviado. Como no tienes que pagar por cada correo electrónico que envías, si es mucha la información y de varios temas, procura agrupar esos temas en correos electrónicos por separado, sobre todo si esperamos mucha interacción sobre el correo. Por ejemplo, si tenemos entre manos una reunión, enviaremos un correo electrónico relativo a la reunión, los asistentes, el catering y los asuntos relacionados, con la reunión en un único correo, sin separar cada uno de estos temas. Sin embargo, introducir dentro de este correo información sobre otro asunto no directamente relacionado con la reunión, como cambios relativos a los horarios de la empresa, no es procedente y debería ir en un correo aparte. Una vez tengas definidos todos los temas del correo electrónico, es el momento de desarrollar cada uno de ellos y además los vamos a intentar describir utilizando frases cortas y fácilmente comprensibles. No estás escribiendo una novela, estás transmitiendo información y ésta ha de ser clara y no dar lugar a confusiones. Una buena estructura para cada tema incluido dentro del correo responde a tres preguntas básicas que te ayudarán a construir el texto. La primera es, ¿qué pasa?, o una explicación del meollo de la cuestión. La segunda pregunta es, ¿por qué pasa?, que no es más que información relativa a cómo se ha llegado a la situación anteriormente expuesta. La tercera pregunta es, ¿cómo se soluciona?, que incluye información sobre las soluciones tomadas para ese asunto. Después de las preguntas puedes añadir información adicional. Es muy útil el uso de listas de puntos para definir cualquier información extra que sea requerida tras el núcleo principal del asunto para no forzar al receptor a leer largos párrafos si no es estrictamente necesario. Por ejemplo, si estás escribiendo un correo electrónico para comunicar el cambio de fecha y hora de una reunión, aprovecharemos estas tres preguntas para construir un correo sencillo que no dé lugar a interpretaciones y que incluya toda la información necesaria. Así, el ejemplo será. La reunión del día 25 ha cambiado de fecha. Varios ejecutivos de la compañía X no pueden asistir a la fecha anteriormente prevista debido a que están fuera del país. La reunión del día 25 ha sido cambiada al día 27 a la misma hora. Y ahora vamos a añadir unos bullets o unos puntos con información adicional. ¿Hay límites a la hora de añadir contenido estructurado dentro de un correo? Técnicamente no. Siempre que separes cada asunto y no mezcles información. No hay nada peor que estar leyendo un correo y de repente encontrar información de un tema que se ha tratado cuatro párrafos anteriormente. Este método de estructuración de contenidos funciona al 99% de los casos de correo electrónico relacionados con el trabajo o incluso con los correos personales. Evidentemente, los correos personales requieren un lenguaje más cercano y directo, pero la forma de estructurar el contenido es prácticamente la misma, aunque el correo, por asuntos personales, tenga más literatura y las listas de puntos se conviertan en párrafos. Si el contenido del correo es muy largo, hazlo fácil de leer, no sólo por facilitar la compresión del mismo, sino también por su lectura. Además de utilizar palabras simples, si utilizas frases largas, séparalas con retornos de carro. El objetivo de una buena estructura es ayudar con la comprensión del correo, la asimilación del contenido y la toma de acciones por parte de quien lo recibe de forma que le resulte fácil responder que es al final lo que estamos buscando. Muchos correos electrónicos incluyen información adicional y una muy frecuente son los enlaces, que nos llevarán fuera del cliente de correo electrónico al navegador para acceder a más información. Aquí vamos a hacer un inciso para hablar sobre el formato de los correos electrónicos. Existen dos tipos de formato, el enriquecido, que permite elegir tipografías, colores, cierto nivel de maquetación y enlaces naturales, es decir, palabras que incluyen un enlace que nos llevará al navegador, y el formato plano, que no cuenta con ninguna de las características anteriores y es sólo simple texto que no es interpretado, no tiene colores, ni tipografías personalizadas, ni maquetación. Los enlaces dentro de este tipo de correo retienen su estructura natural, es decir, muestran el contenido con su correspondiente http2.1000. Las opciones para escribir un correo en un formato u otro están disponibles en las preferencias de tu aplicación para correo electrónico o en los correspondientes menús. Consulta con la ayuda de tu cliente de correo electrónico y seguramente encontrarás la información bajo la sección formato. El problema de los enlaces dentro de un correo electrónico es que con frecuencia son usados en tácticas de decepción al usuario. Son los conocidos ataques phishing en los que un correo que parece legítimo, por ejemplo de una empresa o un banco, te lleva a una web especialmente mal formada para robar datos como contraseñas. El correo parece real, pero el contenido no lo es. Para evitar este problema y que el correo electrónico que enviamos a diferentes personas sea reconocido como legítimo, yo soy partidario de utilizar la estructura completa del enlace en una única línea separada en correos electrónicos sin formato. De hecho, algunos clientes de correo electrónico son capaces de detectar el correo HTML, es decir, con formato, y aplicarle reglas de valoración que los pueden convertir en supuestos ataques o spam, y por lo tanto el correo será trasladado a un buzón sin supervisión, borrado o no será leído. Así que la mejor opción es utilizar texto plano en la medida de lo posible. Además, el correo electrónico pesará menos y será mejor interpretado en todas las plataformas y sistemas operativos, desde el ordenador a teléfonos móviles o tablets. A la hora de añadir un enlace y usando esta táctica, nos encontraremos con correos con este formato. Tienes más información sobre el asunto que hemos hablado en y separamos el enlace y seguimos con el correo donde indicaremos dónde encontrarás varios artículos relacionados que pueden ser de tu interés. El enlace queda aislado y es rápidamente identificable. Si tienes que añadir varios enlaces, usa líneas consecutivas, una para cada uno de ellos. No te preocupes si al escribir tu correo en texto plano el enlace no aparece como disponible para hacer clic. El cliente de correo electrónico que reciba tu correo sabrá interpretar ese contenido y convertirlo en enlazable, de forma que el receptor no tendrá que copiar y pegar el enlace en el navegador. Otro de los problemas del correo electrónico es la gestión de adjuntos. Un adjunto, por definirlo rápidamente, es un archivo conjunto de archivos que se añaden al correo electrónico y que recibirá el destinatario. El problema de los adjuntos es saber dónde hay que parar y dónde la necesidad de enviar un archivo se convierte en un exceso que causa problemas a quien recibe el correo. Y, por añadidura, para complicar aún más la cosa, los adjuntos son utilizados frecuentemente como vector de ataque para infectar el ordenador de un usuario. Adicionalmente, los proveedores de correo electrónico limitan la cantidad del tamaño que tendrán los adjuntos, siendo esta cantidad aproximadamente y dependiendo del proveedor, de alrededor de unos 20 megas. Más allá de esa cifra, lo más posible es que el correo sea rechazado tras enviarlo. Otro problema es que utilizamos el correo electrónico como si fuera un disco duro. Enviamos archivos junto con un texto y pensamos que ya tenemos ubicados esos archivos asociados a ese texto guardados dentro del cliente de correo. Esto, al final, acaba engordando los buzones de correo electrónico por encima de las posibilidades de nuestros dispositivos y es fácil encontrarse con ordenadores o dispositivos móviles con más de 15 y 30 gigabytes de espacio ocupado por correo de hace varios años con adjuntos que ocupan un espacio innecesario y que además son inútiles. Así que vamos a definir una buena política de adjuntos para añadir al correo electrónico, una que no sólo parezca muy profesional sino que sea muy efectiva. La primera regla es que el envío de adjuntos tiene que ser relevante, es decir, el archivo tiene que ser necesario para la persona que lo recibe y enviar sólo ese archivo o archivos que necesita y nada más. Así lo lógico es enviar una factura y no todo el historial de facturas del mes, por si acaso. La segunda regla que hay que aprender es que todo adjunto o conjunto de adjuntos que ocupen más de 3 megas ya no es un adjunto, es un ladrillo. La mayoría de las veces los receptores van a ver ese correo electrónico en su dispositivo móvil y si tienen que descargar un adjunto o grupo de adjuntos de más de 3 megas van a estar penalizando su tarifa de datos. La tercera regla es usar un servicio de almacenamiento de archivos en la nube para todos los adjuntos que ocupen más de 3 megas y especialmente para los adjuntos muy muy pesados. Hay gente que sin ningún recato te envía 15 megas en adjuntos e incluso mucho más. ¿Cómo se usa uno de estos servicios? Puedes tener una cuenta en Dropbox, Google Drive o Mega y subir ahí el archivo en cuestión para luego obtener un enlace que añadirás al correo. Así el receptor lo podrá descargar cuando lo necesite, no cargarás tu cliente de correo de archivos innecesarios que se almacenan en el buzón de archivos enviados y posteriormente podrás hacer limpia de esos archivos que has enviado y que generalmente ya no son necesarios. Por ejemplo, si haces tu facturación con un programa y generas unos cuantos PDF para enviarlos a tu gestor, esos PDF una vez ya los has recibido ya son innecesarios porque la información está en el programa de facturación. Usando un servicio de archivos en la nube con una carpeta que se llame por ejemplo adjuntos enviados, permite fácilmente purgar esos archivos. En el caso de los dispositivos de Apple, ya viene integrada una característica llamada Mildrop, que sube el adjunto de hasta 5 GB a iCloud para a continuación enviar un enlace de descarga al destinatario del correo que tiene 30 días para descargarlo. En general, hazte siempre esta pregunta. ¿Es relevante para el receptor el archivo que tengo que enviar? Si dudas, casi seguramente será que no lo es, pero siempre puedes indicar que dispones de ese archivo y que si lo solicita, puedes enviarlo más tarde. Dentro de la categoría de correos electrónicos automatizados están los correos relativos al calendario, asociados generalmente a un archivo .icns, que recibirás junto con el correo. Si nunca has recibido un correo electrónico de este tipo, no te asustes, no se trata de ningún virus. Cuando utilizas las aplicaciones de calendario que están gestionadas en la nube y alguien organiza un evento, al añadirte dentro de ese evento como parte del mismo, el sistema de calendarios trata de comunicarte que has sido seleccionado con un correo electrónico para que añades ese evento a tu calendario y enviará una confirmación al organizador indicándole que piensas asistir al mismo. Este correo electrónico generalmente no es más que un refuerzo de las notificaciones del sistema operativo, que recibe por otro lado ese evento y lo muestra como pretende en la aplicación calendario. Sin embargo, si no la abres con frecuencia o no vigilas tus notificaciones, puede que se te escape esa información y por eso recibes el correo electrónico. Estos correos automatizados de tipo informativo, por defecto, deberías filtrarlos con una regla de correo y una vez vistos y ejecutados, son ya innecesarios porque habrás pasado directamente a tu calendario con su propio sistema de notificaciones, por lo que podrás borrarlos con tranquilidad. Aunque hayas aceptado el evento y pienses asistir, el organizador es posible que cambie las condiciones del mismo alterando la fecha, hora u ubicación. Si llega a ocurrir esto, recibirás correos adicionales al respecto de esos cambios que podrás aceptar o desestimar. De nuevo, al aceptar o rechazar esos cambios, se enviará una notificación al creador del evento, que también puede ser enviada por correo electrónico. Ya has compuesto tu correo electrónico y es la hora de despedirse. La despedida no es solo un formulismo social, sino también una invitación a la respuesta, por lo que una única frase cordial, como un saludo, en ocasiones se queda corta. Precisamente antes de esa frase que cierra el correo, en ciertos casos, es conveniente cerrar la exposición del contenido del correo con una frase que busque resumir toda la información del mismo. Por ejemplo, si se trata de un correo en el que estamos reclamando una documentación a un compañero de trabajo, una vez estructurado y expuesto el contenido, antes de la frase de despedida, podemos añadir un comentario de cierre, que forme parte del saludo y que hace especial incidencia en las acciones que debe realizar el receptor del correo electrónico. Por ejemplo, en resumen, espero que me envíes la documentación lo antes posible, ya que la necesito para cerrar esta parte del proyecto. Si tienes dudas o preguntas al respecto, ponte en contacto conmigo tan pronto como sea posible. Un correo sin su despedida es un correo truncado y un correo con una despedida demasiado agresiva es una forma de que quien lo ha recibido demora intencionalmente la respuesta solo porque se siente molesto por ese punto de agresividad. Tienes que tener en cuenta que cuando escribes un correo electrónico, la gente es capaz de leer entre líneas el tono del mismo y decidir si ha sido amistoso, simplemente cortés o agresivo. Vamos a ir viendo algunas fórmulas de despedida que van desde lo coloquial a lo agresivo para que puedas ir eligiendo aquella que más se adapte a tus necesidades. Empecemos por el correo sin despedida. Un correo sin despedida normalmente es un correo en el que la persona que lo envía está enfadada por algo. Es el equivalente a colgarte el teléfono. Aunque solo sea por cortesía y educación, un correo electrónico debe llevar al menos una despedida, aunque sea corta o el correo completo puede ser interpretado como una imprecación. Un saludo es una forma tradicional y coloquial de cerrar un correo una vez expuesto el contenido. Es más que suficiente para el correo del día a día y, de hecho, puedes añadir la frase a la firma para no tener que escribirla. Un cordial saludo es una fórmula más cordial, pero también más cortés. Busca cierto nivel de empatía donde no lo hay y quiere simular ese apretón de manos cuando termina una reunión. Un abrazo es una fórmula destinada a un cierto nivel de amistad o un intento de crear empatía con la persona que recibe el correo. Nunca debes usar esta fórmula en un primer correo. Espera a que haya una cierta complicidad para poder elevar el nivel de la despedida de un saludo a un cordial saludo a un abrazo o un cordial abrazo, que sería el siguiente nivel. Puedes sustituir cordial por afectuoso o sinónimos similares. Una forma muy agresiva de cerrar un correo sin una despedida formal es añadir simplemente «espero tu respuesta». Utiliza esta fórmula cuando estés reclamando una información o la respuesta de un destinatario que repetidamente responde los correos tarde cuando se está tratando de asuntos importantes. Ten en cuenta que de la misma forma que tú utilizas estas fórmulas de despedida, los demás las utilizarán contigo, por lo que te darán pistas del estado anímico de la persona hacia ti cuando ha escrito ese correo electrónico, porque esta es una comunicación de dos direcciones. Una vez hemos terminado con el correo electrónico, es la hora de la firma. La firma no es más que información adicional asociada a nuestra persona que incluye nuestro nombre y apellidos y alguna forma de contacto adicional. No hay una única firma para todos los casos, de la misma manera que no hay una única forma de saludar o despedirse, así que vas a necesitar como poco dos firmas, una para correo personal y otra para correo formal y adicionalmente una firma asociada para tu trabajo. Las firmas de correo personal tienen que ser cortas y muy sencillas e incluyen tu nombre y apellidos, el correo electrónico y muy poco más. No es necesario añadir información adicional, puesto que estás hablando con la familia y amigos, ellos ya te conocen perfectamente y saben cómo localizarte. Después de la firma personal está la firma formal. Esta firma sí incluye más información y busca específicamente que la persona que reciba el correo electrónico nos añada a la agenda. De hecho, muchos clientes de correo electrónico son capaces de leer las firmas y añadir ese contacto directamente tomando los datos y rellenando los campos adecuados a través de detectores de datos. En la firma formal deberemos añadir los siguientes elementos. Nombre y apellidos, correo electrónico y dominio profesional, redes sociales si están relacionadas con nuestras actividades profesionales, teléfono si lo consideramos conveniente e incluso nuestra dirección física. Las firmas profesionales incluyen todos los datos de la firma formal, además del nombre de la empresa que representamos, nuestro cargo, el teléfono móvil, fijo y fax, la dirección de la empresa y el dominio de internet de la misma, es decir, toda la información necesaria para convertir esa firma en un contacto de agenda completo para empresa. De hecho, y sobre estas tres firmas posibles, puedes tener para cada una de ellas dos versiones, la larga para primeros contactos y la corta para conversaciones de correo que evitan sobrecargar un correo anidado con información repetida innecesaria. Hay dos cosas que nunca debes incluir en una firma y son frases que quedan muy petulantes e imágenes con datos. Este segundo caso es especialmente crítico, ya que de la imagen no pueden extraerse datos de forma automática, por lo que el receptor del correo los tendrá que pasar a mano, cosa que con seguridad no hará. Además, las imágenes ocupan espacio precioso en los dispositivos de almacenamiento de los receptores y consumen tarifa de datos en dispositivos móviles. Pero pongamos un ejemplo. Imagina que mantienes correspondencia con un proveedor que incluye una imagen en su firma y ésta ocupa unos 50 kilobytes de espacio. A lo largo del año ha recibido de ese proveedor unos 300 correos electrónicos, así que la multiplicación es de 300 por 50 kilobytes, con un resultado de unos 15 megas de espacio desperdiciado en el disco que además no puedes eliminar porque sólo puedes hacerlo eliminando el correo en cuestión. Ya sé que puede parecer muy poco, pero cuando son varias personas las que usan imágenes en las firmas, todos ellos acaban sumando con el tiempo una buena cantidad de espacio totalmente desperdiciado. Así que no uses imágenes en las firmas porque además de ser inútiles, suelen enfurecer bastante a los usuarios avanzados de correo electrónico. Una buena firma es una invitación a conectar, a que puedan recuperar información desde el campo de búsquedas del cliente de correo electrónico para localizarte o contactarte. Una mala firma, de la misma manera, puede ser considerada como una forma poco elegante de demostrar que quien escribe está por encima de quien recibe el correo y se incluye imágenes, una forma rápida de que nuestro correo acabe en la papelera. ¿Recibes un correo electrónico y es la hora de responderlo? Bien, vamos allá. Una respuesta es parte de una conversación y como tal se suele ceñir a los aspectos que ya hemos visto en cuanto a saludo, estructura de contenido y despedida, incluyendo la invitación a responder para seguir la conversación. Para empezar, cuando respondemos un correo electrónico, el correo que recibimos queda citado dentro del ritmo y se añade un tipo de indentación cuyo nombre no podría ser otro que cita y suele estar identificado con líneas, símbolos, además de un color diferente. A mayor cantidad de respuestas, mayor nivel de cita. La respuesta al correo debe quedar encima de esta cita o forzaremos desplazarse hacia el final del correo al receptor, lo que es un fastidio y queda muy poco elegante. Imagina ahora que ya os habéis respondido cuatro o cinco veces y cada vez cuesta más desplazarse al final del correo. Resulta muy frustrante y muy incómodo, así que la respuesta, de nuevo, debe quedar siempre encima del texto citado. Algunos clientes de correo electrónico permiten seleccionar una parte del correo que hemos recibido y al darle al botón de responder, en la parte de la cita solo se mostrará esa parte del correo electrónico seleccionado. Esta técnica se utiliza para dar por sentado o por finalizado el resto del correo y separar esa parte en concreto para una respuesta específica. Así resulta mucho más fácil encauzar la conversación hacia ese único punto que es considerado crítico dentro de la comunicación. El proceso es muy sencillo, selecciona el texto, pulsa responder y responde al mismo. Hay una táctica aún mejor para el correo, la respuesta por partes. Si el correo es especialmente largo e incluye varios temas, en lugar de ir respondiendo todos los puntos en la parte superior del correo electrónico, indica al inicio del mismo que vas a responder por partes sobre el texto citado e incluye el saludo en esa parte del correo. Ahora desplázate hacia el texto citado del correo electrónico, sitúa al cursor al final de uno de los temas del mismo, introduce un retorno de carro y añade tu respuesta. Esto permite tratar los temas por separado en una conversación para cada uno de ellos, en lugar de tener que ir consultando el nido de correo arriba y abajo para recordar qué se dijo y la razón de las respuestas dadas. Vete repitiendo esta respuesta para cada uno de los temas expuestos en el correo electrónico y, al final, cuando hayas añadido la información a la última parte, despídete. Esta es, con mucho, una de las formas más efectivas para responder correos electrónicos, especialmente los más densos, y contienen mucha información, de forma que cada uno de los temas queda aislado del resto, lo cual es muy útil por razones que veremos más adelante. Después de la parte práctica de responder un correo electrónico, está la netiqueta. Cada sistema de comunicación electrónica tiene sus propias normas, muchas de ellas heredadas de la vida real. Cuando tratamos con el correo electrónico, depende mucho de la urgencia del asunto a tratar, pero se define como de mala educación, tardar más de 24 horas para un asunto que no tenga una alta prioridad, más de 12 horas para un asunto que tenga un cierto nivel de urgencia y más de 2 horas para un asunto muy urgente. Una buena táctica ante la recepción de un correo importante, pero que no requiere una respuesta inmediata o necesita ser elaborado, es hacer un avance. Un ejemplo sería, Estimado Carlos, acaba de llegar ahora mismo tu correo electrónico. Le he echado un vistazo y coincido con casi todos los puntos del mismo, pero me gustaría elaborar un poco más alguno de estos asuntos, por lo que espero poder escribirte en las próximas horas. Si por lo que fuera las condiciones de este asunto cambiarán y necesitaras una evaluación rápida, no dudes en llamarme al teléfono. Un cordial saludo. Lo que hacemos es dejar claro que hemos leído el correo electrónico y devolvemos uno de cortesía explicando que tardaremos en responder porque necesitamos evaluar la información o que en ese momento estamos muy ocupados, pero que retomaremos el asunto a la mayor velocidad posible. El uso de estoy muy ocupado, que se utiliza con mucha frecuencia, lo debes utilizar con precaución. A nadie le gusta saber cuando tienes que responder a una persona que estás ocupado con cosas más importantes que las suyas y por lo tanto piensan que están recibiendo un trato de segunda. Intenta evitar normalmente esta excusa, que muchas veces no lo es, pero no añades excusas peregrinas para indicar que no has leído el correo electrónico. Ten en cuenta que algunos clientes o servicios cuentan con un sistema de notificaciones que te avisa de cuando se ha abierto el correo por su destinatario, por lo que en un momento dado la persona que nos envió el correo electrónico tiene la capacidad de evaluar cuándo se abrió el correo y cuándo hemos emitido nuestra respuesta. Es muy fácil encontrarte ante una situación en la que vas a trabajar sobre un mismo tema con diferentes personas, cada una de ellas asociadas a una parte de ese tema o asunto, y esas partes pueden estar separadas entre sí, incluso con personas que no están conectadas entre ellas y en la que tienes que coordinar cada parte y encajarla en un único asunto mucho más grande. Por ejemplo, estás organizando un evento y necesitas coordinar los recursos que se van a utilizar, el catering, los asistentes y su reserva, los medios de transporte y la información que recibirán los asistentes al respecto del evento. Todo ello implica una serie de proveedores, la conversación con todos ellos, la solicitud de presupuestos, la confirmación de la sala, el alquiler de equipos. Te aseguro que es una tarea titánica que implica muchos correos electrónicos y muchas llamadas de teléfono. Vamos a aprender algunos buenos trucos para coordinar una situación así, pero que puedes aplicar a situaciones similares en las que para un único tema tienes que hablar con un gran volumen de gente y coordinar mucha información y muchos datos. Para empezar, vamos a utilizar una táctica aprendida, las etiquetas en el campo de asuntos. Son esenciales para determinar tanto el propio tema de los hilos como cada uno de sus subtemas, de forma que todo estará rápidamente localizable con una búsqueda o un buzón inteligente. Así, si una parte importante de nuestro evento es la selección de la sala para el mismo, usaremos el asunto evento burges-sala para, a continuación, añadir el asunto del correo con, por ejemplo, solicitud de presupuesto Hotel Reina. Esto hará extraordinariamente fácil disponer de un hilo de correo completo con todas las conversaciones asociadas a la solicitud de ese presupuesto en concreto. Como cada sala variará de nombre, independientemente del nombre del hotel, será rapidísimo localizar la información. Una vez terminada la conversación, es decir, una vez que hayas llegado a un acuerdo por el precio de la sala después de haber comparado con varios proveedores, es el momento de marcar el correo electrónico como final, utilizando una característica disponible en casi todos los clientes de correo, la banderita o cualquier elemento de marcación similar. Así, el buzón de correos marcados dispondrá de la información final con todos los datos después de todos los cruces de correo electrónico. Vete repitiendo esta estrategia con cada uno de los diferentes hilos asociados para ir solucionando problemas en lugar de tener todo el correo electrónico mezclado. Las reglas y los buzones inteligentes te ayudarán mucho a mantener organizada esta información, pero hablaremos más adelante de las mismas. Un buen truco. Si realizas llamadas telefónicas, solicita un correo electrónico para, a continuación, enviar el resultado de la conversación telefónica al destinatario y que te responda que lo hablado y transferido al correo electrónico es correcto. Esto es muy útil porque las palabras se las lleva el viento y cuando está escrito y confirmado puede considerarse como firme y, por lo tanto, no podrán rebatirlo o alterar las condiciones pactadas. Y otro buen truco más. Si alguien rompe la cadena de etiquetas en el asunto eliminándolas o simplemente porque te envía un nuevo correo relacionado con el tema, reenvíate el correo a ti mismo añadiendo las etiquetas en el asunto de forma manual para que esa información esté disponible en los índices creados por las búsquedas, sea evaluado por las reglas o recogido por los buzones inteligentes. El correo electrónico como primera comunicación digital ha sido utilizado de múltiples formas y maneras incluyendo una conocida como lista de correo, que es la máxima expresión de múltiples personas contra un hilo de correo. Cuando trabajas con varias personas contra un único hilo de correo, como no todo el mundo mira el correo electrónico con mucha frecuencia, ocurre que alguien llega tarde sobre un asunto en concreto sobre el que han hablado varias personas y sobre el que se ha tomado una decisión para ofrecer un comentario basado en el primer correo electrónico enviado, por lo que no tiene toda la información y no está al tanto de los acuerdos tomados, y generalmente mete la pata. También puede ocurrir que parte de los participantes de un hilo de correo se hayan puesto de acuerdo al respecto de un tema y estén esperando el comentario de un tercero o un cuarto y estas personas simplemente tarden eones en contestar si es que lo hacen. Al final es todo un desastre, no se toman decisiones, no se llegan a acuerdos y todo el tiempo invertido delante del teclado no sirve para nada. De hecho, la tecnología ha avanzado notablemente en métodos de comunicación de forma que es factible organizar videoconferencias entre varias personas para evitar este problema y llegar a soluciones inmediatas a tiempo real, pero ¿y si la videoconferencia no es posible? ¿y si estás forzado a usar el correo electrónico? La solución se llama límite de respuesta. El límite de respuesta es el tiempo que tendrán todas las personas que participan en el hilo para ofrecer una respuesta al último correo electrónico y si sobrepasan ese límite, se da por entendido que aceptarán la solución, que decida el resto y que no están especialmente interesados en el asunto. El texto para un límite de respuesta podría ser el siguiente y evidentemente lo puedes adaptar a tus necesidades específicas. Para tomar una determinación acerca de este asunto, el límite de respuesta a este correo electrónico es de 24 horas. Las respuestas fuera de las 13 horas de mañana, una hora adicional de cortesía, serán obviadas. El límite de respuesta es una solución real ante un problema de compleja solución, la desidia de los participantes al respecto del hilo cuando no queda otro remedio que usar el correo electrónico para solucionar un problema específico. Es útil, es práctico y establece una regla de comunicación en la que todos los participantes son conscientes de la importancia de la comunicación expuesta. Es el momento de crear resúmenes. Un resumen se utiliza conforme se avanza en la comunicación por correo electrónico y se han llegado a acuerdos al respecto, permitiendo crear un hito en el que ya se han solucionado algunos temas y se sigue avanzando. Un resumen de la comunicación reúne la información de los participantes, la fecha y la hora y los puntos importantes a los que se ha llegado, junto con información sobre cuándo será la próxima reunión y las tareas encomendadas a cada persona. Estos resúmenes deben ser creados por la persona que organizó el hilo de correo, aunque se trate solo de dos personas. Inició la comunicación o quizás ha sido encargada para ello y son esenciales porque permiten dos cosas muy importantes. Eliminar el polvo de la paja y limitar el alcance de la siguiente comunicación exclusivamente a los temas de interés marcados en el documento se convierte en un fact paper o hoja de hechos, de forma que son un perfecto resumen de cómo avanza el trabajo entre dos o más personas. Así no tendrás que leerte todo el historial de correos electrónicos en busca de una información específica, sino que tendrás referenciados esos datos o hechos en estos pequeños informes en forma de hitos. La creación de este correo o la creación de este documento es muy sencilla y sigue unas normas básicas, ya que se entrega por correo electrónico en la lista de distribución abierta o CC, se incluyen todas las direcciones de correo relativas al hilo del correo, que se rompe en favor de la creación de un nuevo en el que se seguirán tratando los temas pendientes. A la hora de construir este correo en el asunto, se indica primero la razón o temática para luego añadir resumen del tema o temas que han sido tratados. La adición de esta etiqueta en el asunto te permitirá luego crear una regla de correo para filtrar los resúmenes y tenerlos controlados en un buzón específico. No te preocupes por las fechas, estas van con el correo electrónico. En el cuerpo del correo vamos a añadir primero un texto descriptivo sencillo que incluya resumen de los asuntos al respecto de y añadimos la lista de temas de la misma. A continuación vamos a añadir varios grupos de listas, pueden ser listas de puntos o numeradas, estos grupos son decisiones, una lista de las decisiones tomadas, tareas, una lista de las tareas asignadas a cada persona. Al final de este resumen se comienzan a tratar los siguientes temas, teniendo en cuenta que los temas anteriores ya tienen una solución. Si uno de los temas anteriormente solucionados se rompe y es necesario volver a discutirlo, se sacará del resumen, se creará un nuevo correo de resumen y se añadirá de nuevo para iniciar la conversación. El resumen es esencial para poder tomar determinaciones en una conversación por correo electrónico. Evita buscar información a lo largo de hilos de correo o malinterpretar información sobre la que ya se ha llegado a un acuerdo. A la hora de trabajar con correo electrónico nos vamos a encontrar muchas veces con que tenemos que utilizar textos de forma repetitiva. Así, por ejemplo, si estamos utilizando nuestro correo electrónico para responder solicitudes, por ejemplo, de soporte, o utilizamos nuestro correo electrónico para añadir información comercial, y hay muchos párrafos que se repiten con excesiva frecuencia, siempre podemos utilizar un integrador de snippets de texto que nos ayude a componer por partes ese correo electrónico. De hecho, por ejemplo, en el Mac, aunque lo vas a encontrar también disponible para Windows, tienes ya integrado un sistema de este tipo. Básicamente, lo que dispones es de, en el panel de control, teclado, texto, de la posibilidad de añadir una o varias palabras, generalmente se suelen usar unos pocos caracteres, de forma que, cuando escribamos esos caracteres, inmediatamente sean sustituidos por texto adicional. Así, de esta forma, podemos añadir, por ejemplo, una firma larga, una dirección, o cualquier otro párrafo de introducción o a lo largo de un correo electrónico, sin tener que copiarlo y pegarlo de un correo anterior, tener un documento con una serie de plantillas, sino que simplemente automatizamos este proceso. El sistema que ofrece el Mac directamente a través de su panel de control es muy sencillo. Se sincroniza a través de iCloud con el resto de tus dispositivos. Pero si necesitas algo mucho más profesional, que incluya, por ejemplo, fechas, variables, u otros sistemas de integración de texto con elementos adicionales, tienes, en el caso del Mac, A-Text. A-Text te permite añadir, utilizando la misma política que hemos visto dentro de la sustitución de texto vía el panel de control de teclado, de la posibilidad de trabajar con grandes bloques de texto, por ejemplo, vamos a crear un snippet, en el que yo puedo insertar adicionalmente, por ejemplo, la fecha, la hora, otros snippets de texto, con lo cual puedo componer varios bloques de texto de forma sencilla, claves, campos, el contenido del portapapel, una imagen, donde se va a situar el cursor de forma específica cuando nosotros terminemos de escribir ese texto. De forma que, por ejemplo, si yo quisiera establecer un snippet de texto, lo llamaríamos, por ejemplo, S-L-D, y añadiríamos saludo. En este caso, esto es para un saludo, y le diríamos estimado, y dejamos un espacio. Añadimos dos puntos, hemos recibido su documentación, documentación, y vamos a añadir una fecha, e insertamos una fecha, por ejemplo, esta opción, y estamos de acuerdo con sus apreciaciones. Pero, añadimos dos puntos, y cuando nosotros vayamos a construir este correo, vamos a añadir una característica más, que es el cursor, vamos a insertar el cursor aquí, le diremos insertar el cursor aquí, perfecto. Ahora, cuando escribamos un correo electrónico, lo que ocurrirá es que utilizaremos S-L-D, y automáticamente empezaremos a trabajar con ese correo electrónico, incluyendo, por ejemplo, esa variable. Así, por ejemplo, vamos a abrir un documento de text-edit, y usaríamos S-L-D, y vemos cómo se ha añadido el snippet, lo que ocurriría, igual que en un correo, y nuestro cursor se ha situado en esa posición específica que nosotros le hemos marcado, para añadir el nombre, y ahora, a continuación, puedo seguir escribiendo el correo electrónico, pero ya tengo una gran parte. Si añado una serie de párrafos comunes, una serie de párrafos repetitivos, que ocurren con mucha frecuencia, voy a tener la posibilidad de construir correos electrónicos basados en plantillas variables, sin la necesidad de tener que estar modificando esas plantillas, simplemente añadiendo estos snippets de texto con este tipo de aplicaciones, voy a ir muy deprisa, y mi comunicación va a ser mucho más efectiva. La regla suena una característica con la que todos los clientes de correo electrónico deberían contar. De hecho, muchos servicios de correo como Outlook, iCloud o Gmail, cuentan con este tipo de características antes incluso de que el correo se descargue directamente en tu dispositivo. De hecho, los filtros contra el spam no son más que reglas muy especializadas que tratan de descubrir si un correo es basura y entonces lo marcan como spam y lo trasladan a un buzón específico. Una regla es una acción que busca una serie de patrones determinados en el correo electrónico que recibes y si los encuentra, realiza una serie de acciones con ese correo. Las acciones a realizar dependerán de la cantidad y tipos de reglas que disponga cada plataforma o cliente de correo, ya que puedes aplicar reglas directamente en el servidor y posteriormente reglas adicionales con el cliente de correo. ¿Cuándo aplicar reglas? En el momento en el que tienes que realizar una acción repetitiva con un correo electrónico que entra más de una decena de veces, es el momento de añadir una regla que haga automáticamente esa acción repetitiva por ti. Entre las diferentes características disponibles a la hora de definir una regla está la posibilidad de trasladar un correo a un buzón específico. Así, con reglas es posible ordenar el correo electrónico repartiéndolo entre múltiples buzones. El equivalente es tener un armario lleno de muchísimos cajones en el que vamos depositando elementos en este caso los correos electrónicos para que luego rápidamente puedas acceder al correo que busques entre todos esos cajones. ¿Son las reglas una buena solución para organizar el correo? Sinceramente, creo que no, pero voy a explicar por qué. Más allá de las reglas de correo que puedes encontrar en el servidor, el hecho es que la disponibilidad de reglas en los diferentes clientes de correo electrónico varía mucho. No todos los clientes de correo disponen de ellas e incluso los filtros asociados a esas reglas pueden variar y justo aquel filtro específico que puede que esté en una plataforma en otra no lo estará. Hoy en día no trabajamos exclusivamente con un ordenador y no estamos atados a un único sistema operativo y sus aplicaciones como ocurría hace 10 años. Utilizamos dispositivos móviles y además cambiamos con mucha frecuencia de plataforma y si hoy tienes un Mac, un teléfono Android y un iPad es posible que dentro de dos años tengas un PC con Windows, un iPhone y un tablet de Microsoft. Esto nos obliga a estar cambiando con frecuencia de cliente de correo y como el soporte para reglas o incluso la ausencia de ellas cambia entre plataformas, esa organización determinista del correo electrónico puede sufrir un importante revés. Por ejemplo, Mail en el iPhone o en el iPad que es el cliente de correo electrónico por defecto no dispone de reglas por lo que una vez te has bajado el correo en tu iPhone o tu iPad y has leído ese correo cuando llegas al ordenador, al que sea, al ser correo leído o le aplicas las reglas de forma manual o simplemente no se aplicarán porque las reglas solo funcionan cuando se descarga el correo del servidor antes de leerse. Si ya se ha leído gracias a la sincronización del protocolo IMAP, ese correo es considerado por el resto de clientes de correo sincronizado como agua pasada y por lo tanto generalmente no se le aplican reglas y el correo queda sin organizar. Al final, esa cuidada estructura de carpetas y buzones se acaba resintiendo con el tiempo y comienza a dejar de ser útil porque correos que deberían estar en una ubicación no están y nos veremos obligados a hacer búsquedas y solo con suerte es posible que aparezcan porque pueden haber sido borrados al no haber sido organizados automáticamente por las reglas. A la hora de trabajar con reglas piensa en ellas como un mayordomo que hace tareas repetitivas con ellas acciones diferentes que pueden implicar marcar el correo borrarlo reenviarlo o responder automáticamente modificarlo o eliminarlo incluso pero no es el encargado específico de ordenar el correo. Para ordenar el correo vamos a utilizar otra característica frecuente en muchos clientes de correo electrónico que se parece mucho a las reglas pero que no funciona exactamente igual los buzones inteligentes. La mejor forma de organizar el correo electrónico son los buzones inteligentes. Prácticamente todos los clientes de correo los utilizan y no modifican la estructura de tu correo electrónico como las reglas que usan ubicaciones específicas para guardar el correo que pueden ser accesibles o no en todas las plataformas. Un buzón inteligente es exactamente igual que un buzón tradicional al que se le aplican reglas pero mientras que con el método anterior estás trabajando con órdenes específicas y carpetas reales el buzón inteligente lo que hace es utilizar la base de datos de correo para crear buzones virtuales analizando el correo a tiempo real según unos criterios específicos que nosotros le daremos y que generalmente coinciden con los criterios de las reglas pero no hacen ninguna acción simplemente siguen los criterios y muestran la información basada en los mismos. ¿Cuál es la diferencia frente a la organización por reglas? Pues que desaparecen los cajones y aunque puedes utilizar el método tradicional de reglas de añadir una capa de buzones inteligentes encima la realidad nos dice que con los cambios de plataforma y tipos de cliente de correo que podemos hacer es mucho más útil para organizar el correo electrónico que esté todo junto y luego poder filtrar sobre la marcha. Además usando un buzón inteligente un mismo correo puede estar en dos o más buzones a la vez según los criterios que hayamos añadido mientras que con una organización basada en reglas deterministas con acciones un correo estará solo y únicamente en un buzón y nada más. La ventaja de los buzones inteligentes es que en cualquier momento puedes modificar el criterio de búsqueda para que se adapte rápidamente a lo que necesitas pero voy a poner un ejemplo los buzones inteligentes y ayer. Hoy y ayer son dos buzones inteligentes que puedes crear en tu cliente de correo que recogen el correo electrónico que has recibido evidentemente hoy y ayer independientemente de si está leído o no. Su razón de ser es precisamente localizar rápidamente el correo sin tener que hacer búsquedas especialmente cuando has recibido un correo que has leído y tienes interés en responder pero no lo has marcado como no leído una estrategia habitual para dejar correos electrónicos pendientes. Así que en lugar de tener que realizar una búsqueda lo cual a veces resulta complicado porque no atinas con el nombre de quien te lo envía o las palabras clave que estás utilizando devuelven muchísimos resultados y te obliga a intentar localizar el correo con filtrados por fecha los buzones hoy y ayer solucionan de un plumazo el problema. Si tu problema de localización de correo se extiende a más tiempo siempre puedes crear buzones inteligentes que filtran correo por una fecha mayor por ejemplo una semana. Por otro lado están las etiquetas las etiquetas no disponibles en todos los clientes de correo electrónico permiten marcar un correo con un código generalmente de color o incluso asociarle una o varias palabras clave. Esto puede hacerse incluso a través de reglas ahora sí un uso correcto de las mismas para que a un correo electrónico que cumpla una serie de criterios se le asigne una etiqueta específica. ¿Cómo se usan las etiquetas para organización de correo? Generalmente tenemos tendencia a organizar el correo electrónico de forma vertical asociando un buzón inteligente a un remitente específico o varios de ellos agrupados en una empresa o a un campo de asunto específico para un hilo de correo de interés. Las etiquetas nos permiten organizar el correo transversalmente es decir cogiendo correos de aquí y allá cuyo remitente no tiene una relación entre ellos. Por ejemplo el caso que hemos visto del buzón hoy y ayer sin utilizar etiquetas es un perfecto ejemplo de transversalidad ya que utiliza el factor tiempo para reunir correos de las más variadas procedencias. Al añadir etiquetas a la ecuación podemos filtrar transversalmente fuera de criterios verticales ciertos tipos de correo. Por ejemplo recibes facturas de varias personas de forma habitual a lo largo del mes. Esas personas son siempre las mismas de forma que puedes crear una regla que asigne una etiqueta llamada a los remitentes facturación arroba ejemplo punto com contabilidad arroba ejemplo punto com y otros correos similares y que incluyan un adjunto que es el archivo de la factura. Ahora creas un buzón inteligente que lea esas etiquetas asignadas por la regla al entrar el correo y que muestre todos los correos recibidos en el último mes que cumpla con el criterio de la etiqueta facturación asignada y que tenga un adjunto de forma que tendrás todos esos correos con facturas en un único buzón para al final de mes poder facturar rápidamente y no olvidarte de contabilizar una factura. Ya hemos visto cómo funcionan las reglas y los buzones inteligentes pero ¿cuál es la mejor estructura de las mismas? ¿cómo aplicar esa estructura para que la gestión de correo electrónico sea realmente efectiva? El truco no es pensar cómo guardar el correo electrónico sino cómo lo lees. Si bien puedes mantener una organización específica para ciertos criterios verticales como un remitente específico un dominio del que recibes correos de diferentes personas asociadas a ese dominio como ocurre con los correos electrónicos del trabajo u otros criterios verticales o transversales a la hora de trabajar con el correo lo haces contra lo que entra. Así si usas una organización basada en los anteriores criterios en la lista de buzones o buzones inteligentes te aparecerán si leer dos correos en uno tres correos en otro cuatro correos en otro al final se hace complicado leer el correo así es incómodo poco productivo y se pierde mucho tiempo. De nuevo retomamos el concepto inicial para la organización a la hora de trabajar el correo ¿cómo lo lees? El correo electrónico es binario si es un uno lo has leído y si es un cero es que no. Lo que ocurra después con un correo leído como su guardado en un buzón o su incorporación a un buzón inteligente y las acciones que ya has hecho con él básicamente es otro cantar porque es correo que puedes querer consultar o simplemente almacenar. Así que para empezar necesitas crear un buzón inteligente que filtre el correo basado en su estado de lectura. Así tendrás ubicado todo el correo sin leer en un único buzón principal con el que puedes trabajar. Puedes filtrar este correo electrónico sin leer eliminando aquellos correos que están en el spam aquellos que han sido traspasados a la papelera o por ejemplo newsletter o correos automáticos de servicios que son simplemente informativos para poder centrarte en correo electrónico real de personas reales. Puedes crear un buzón inteligente para este segundo grupo de correos automáticos para después de terminar con el correo real lidiar con este tipo de correos electrónicos. Después necesitas buzones transversales relacionados con el tiempo. Los buzones inteligentes hoy, ayer y una semana son extremadamente útiles y te encontrarás utilizándolos muchas más veces de lo que piensas. Ahora un buen truco para organizar el correo leído o no leído usando buzones inteligentes intermedios que son buzones que realizan una acción previa y sobre la que te puedes apoyar para filtrar de forma más inteligente el correo. Cuando trabajas con un único cliente de correo electrónico para gestionar muchas cuentas muy activas por ejemplo más de 5 puedes encontrarte que la gestión de tanta cantidad de correo electrónico es bastante desesperante. Puedes utilizar reglas y buzones inteligentes para disponer de un orden más acorde con tus necesidades pero ¿qué son los buzones intermedios y cuándo utilizarlos? Básicamente un buzón intermedio es un buzón inteligente donde se aplican una serie de reglas de buzón que de otra forma tendrías que añadir a mano para cada buzón inteligente que utilices. Un ejemplo claro de esta situación es cuando trabajas con varias cuentas IMAP Gmail por ejemplo en las que quieres filtrar todo el correo que está en la carpeta papelera de cada una de las cuentas para utilizar el resultado del buzón como un filtro más sin tener que añadir cada una de esas reglas a un buzón de uso general por ejemplo el buzón de correos electrónicos no leídos. Así en lugar de tener que añadir el buzón papelera de cada cuenta al buzón inteligente creas un buzón inteligente que reúna todos esos buzones y luego los criterios de filtrado del buzón de correo no leído lo usas como criterio único de filtrado y además para cualquier otro filtro a la hora de crear buzones inteligentes puedes añadir ese buzón intermedio de filtrado en lugar de tener que volver a añadir uno tras otro criterios específicos para ignorar ciertos tipos de correo o ciertos tipos de buzones. Otro ejemplo son los correos automáticos de servicios del que hemos hablado hace un momento. Si creas un buzón inteligente para filtrarlos todos ¿cuándo crees un buzón inteligente para una empresa de la que recibes correos automáticos y correos de personas? Solo tienes que añadir el criterio de filtrado de newsletters y correos de servicio para que en el buzón solo te aparezcan los correos de personas restando los correos de servicio y newsletters. Como los buzones inteligentes son dinámicos y funcionan a tiempo real contra el índice de correos independientemente de la situación de correo el filtrado será siempre 100% efectivo dejando solo la información que necesitas y eliminando la innecesaria sin la necesidad de tener que crear complicadas reglas de filtrado una por una. Además estos buzones intermedios de filtrado tienen una característica adicional te permiten modificarlos para que rápidamente afecten al resto de buzones inteligentes. Así si por ejemplo te das de alta en una nueva newsletter no tienes que modificar todos los filtros para eliminar esa newsletter de cada uno de los buzones dedicados a correos de personas sino que simplemente modificas ese buzón intermedio y en cascada afectará al resto en una tarea que solo te llevará unos segundos y no un buen rato. Los buzones VIP son un extra disponible a algunos clientes de correo electrónico que permiten filtrar el correo de una única persona y asignarles automáticamente un buzón VIP que no es más que un buzón inteligente enmascarado al que adicionalmente se ha unido un criterio dentro de reglas o buzones inteligentes que identifica a los usuarios VIP que has creado. Si tu cliente de correo electrónico no dispone de esta característica no te preocupes la puedes recrear fácilmente utilizando buzones inteligentes asociando un correo electrónico de una persona o incluso varios como su correo personal y laboral a un único buzón inteligente. Así tendrás todo el correo de esa persona incluyendo las diferentes cuentas que utilice en una única ubicación. Si has decidido utilizar la táctica de crear buzones inteligentes para remitentes VIP recuerda que luego puedes crear un buzón intermedio con todos ellos para poder usarlo como filtro adicional de la misma forma que hemos utilizado otros buzones intermedios para crear reglas y buzones inteligentes. Frecuentemente un correo electrónico está asociado a una serie de tareas a realizar. Así convertimos correos sin leer en tareas pendientes y los dejamos en la bandeja de entrada como recordatorios de que hay algo que hay que hacer con él hasta que deja de importar los eliminamos por desidia o posponemos indefinidamente esa tarea. Hay dos errores fundamentales en esta estrategia uno productivo y el otro técnico. El primero es una cuestión de falta de organización de trabajo acompañado de una buena reacción de desidia que hace muy difícil que un correo electrónico marcado como sin leer pase de esa fase de recordatorio a una acción determinada ya que somos incapaces de encontrar el momento ni las ganas de realizar esa tarea. La segunda es más bien un problema técnico ya que somos incapaces de encontrar una forma técnica de convertir ese correo electrónico en una tarea a realizar porque no se integra bien en una aplicación de lista de tareas. Existe un problema adicional si por casualidad el correo vuelve a abrirse por cualquier circunstancia pasará a ser marcado como leído e inmediatamente desaparecerá del buzón de correo sin leer y si no recordamos específicamente de qué trataba acabaremos perdiéndolo entre el resto del correo. Los usuarios de Mail en Apple lo tienen mucho más fácil porque si abren la aplicación recordatorios pueden arrastrar ese correo electrónico directamente sobre la ventana de la aplicación para que se cree una tarea de título el asunto del correo y un enlace al propio correo electrónico. Ahora solo es necesario asignar una fecha y una hora para la resolución de esa tarea. Con otros clientes de correo electrónico es factible asignar una etiqueta o una marca de color para todos aquellos correos que están atados a cosas que tienes que hacer para ser asignados a continuación a un buzón inteligente. Otras aplicaciones como Todoist tienen extensiones de navegador o plugin especializados para convertir tus correos en tareas a realizar con fecha y hora integradas en su sistema de gestión de tiempo. El problema de nuevo es que un correo electrónico que no se ve es un correo electrónico que no se siente y las tareas se quedarán sin hacer. Claro que todo pasa de nuevo por nuestra capacidad de convertir tareas pendientes en tareas hechas y dejar correos electrónicos sin leer, contestar o procesar no es la mejor ayuda para la productividad con el problema asociado de la pérdida de esas tareas si por error el correo es marcado como leído. Así que no utilices este sistema. No es recomendable. Busca una forma de integración mejor entre tus aplicaciones para recibir recordatorios al respecto de correos específicos y sobre todo ser capaz de hacer esas tareas sin que te venza la desidia. ¿Cuánto correo electrónico necesitas almacenar? ¿De verdad que necesitas tener el correo almacenado de más de una década? ¿Hace cuánto que no buscas un correo electrónico de más de un año? Entonces, ¿por qué guardas ese correo electrónico? Hace ya más de cuatro años que decidí que había que limitar el volumen de correo electrónico que guardo y tras observar que no hacía búsquedas al respecto de correo electrónico de más de un año simplemente en cuanto pasa noche vieja asigno un día en concreto y solo lleva unos minutos para seleccionar todo el correo de hace dos años y anteriores y eliminarlo. Sí, borrarlo. ¿Demasiado radical? Quizás podría hacer una copia de seguridad de ese correo por si lo vuelvo a necesitar aunque la experiencia me dice de forma empírica que no busco correos electrónicos de hace más de un año que la vida del correo electrónico no es tan larga ya que como mucho solo algunos documentos asociados a algún correo electrónico que llegaron a mí como adjuntos están separados de mi cliente de correo electrónico y están guardados en otra ubicación bajo una estructura de carpetas en una unidad de almacenamiento en la nube. El resto de información se ha convertido en irrelevante y tras un año o dos simplemente va a la basura. ¿Qué beneficios obtengo con esto? Mi cliente de correo electrónico va mucho más rápido en las búsquedas ya que la cantidad de correo electrónico almacenada es ilimitada. Además, se abre más rápido, se cierra más rápido y todos los buzones inteligentes se comportan mejor a no tener que mostrar índices eternos de correos electrónicos de hace una década. El espacio de almacenamiento se ha reducido drásticamente. Ya no necesito casi 150 GB de espacio en el disco para almacenar los correos de una vida. Apenas utilizo entre 3 y 4 GB. Esto facilita mucho llevar todo el correo electrónico en dispositivos móviles y mantener un perfil bajo de almacenamiento tanto en ellos como en los ordenadores. Ahora que casi todos utilizamos discos duros SSD, unidades que son muy rápidas pero tienen capacidades de almacenamiento limitadas. En el caso de correos profesionales, es la propia empresa la que debe ofrecer el soporte y los recursos necesarios para guardar amplios volúmenes de correo electrónico, su copia de seguridad, generalmente a través de las copias de seguridad del servidor de la empresa que incluyen el servidor de correo y sus cuentas y la cantidad de espacio en los servidores necesaria para guardar ese correo electrónico. Es correo de la empresa con sus cuentas y por lo tanto es ella la que se debe encargar de custodiarlo. Es bastante conocido el uso de metatiquetas dentro del correo electrónico para las direcciones. Es más, es un truco extremadamente útil a la hora de organizar correos sobre todo cuando tenemos un dominio y tenemos que crear diferentes cuentas para diferentes servicios. Con el uso de las metatiquetas es factible utilizar un único correo añadirle la metatiqueta de forma que cuando recibamos los correos electrónicos los podamos organizar con diferentes reglas. Pero expliquemos un poco mejor cómo funciona y cómo puedes aplicar las metatiquetas con un par de ejemplos. Una metatiqueta en el correo electrónico se añade en el nombre de usuario. Puede utilizarse diferentes símbolos pero el más sencillo de recordar es más. Así la estructura de una dirección de correo con metatiqueta sería usuario más metatiqueta para a continuación añadir el dominio y de hecho puedes añadir varias metatiquetas utilizando varias veces el símbolo más. Por ejemplo usuario más metatiqueta 1 más metatiqueta 2 más metatiqueta 3 y luego el dominio. La ventaja de este formato de correo es que los servidores de correo electrónico cuando interpretan una dirección de mail así la leen sólo hasta el primer símbolo más y descartan todo lo posterior por lo que el correo llega a la cuenta con su metaetiqueta aunque sea una dirección totalmente diferente. Esta forma de trabajo funciona de forma amplia en muchos servidores de correo electrónico. Gmail la soporta, iCloud la soporta y sólo tienes que hacer una prueba reenviándote un correo electrónico a ti mismo con una metaetiqueta para ver si tu servidor de correo electrónico la tolera. El correo que recibirás será directamente a tu cuenta de correo pero el remitente portará la metaetiqueta con la que puedes crear una regla de correo y organizar eficientemente el correo que recibes. Realmente el uso de metaetiquetas mueve el correo electrónico desde su orientación a la cuenta a la orientación al servicio de forma que identificando con metaetiqueta diferentes servicios podemos organizar nuestro correo electrónico disminuyendo el número de cuentas a utilizar. Pero pongamos un par de ejemplos. Una web suele necesitar muchos correos electrónicos contacto publicidad al final acabas con cuatro o cinco cuentas de correo como poco lo que supone un auténtico problema a la hora de gestionar mucho tráfico de correo electrónico. La solución es sencilla utilizar un único correo y añadir las correspondientes metaetiquetas al formulario de envío. El ejemplo es sencillo puedes usar una única cuenta de correo como por ejemplo miweb arroba miweb.com y usar metaetiquetas para diferenciar las diferentes opciones que utilizaremos para esta web por ejemplo miweb más admin miweb más webmaster miweb más contacto miweb más soporte miweb más publicidad y así en una cuenta de correo recibirás todo y lo separarás con reglas de correo dentro de tu cliente de correo. El segundo ejemplo es Twitter Twitter requiere una cuenta de correo por cada cuenta no puedes utilizar la misma cuenta de correo para llevar dos cuentas pero Twitter sí reconoce las metaetiquetas como correos electrónicos diferentes así puedes usar una única cuenta de correo electrónico con diferentes metaetiquetas para gestionar múltiples cuentas de forma rápida sencilla y extremadamente eficiente socialmediamascuenta1 arroba midominio.com socialmediamascuenta2 arroba midominio.com y así sucesivamente el beneficio a la hora de trabajar con esta red social es extremadamente evidente se solucionan todos los problemas de gestión de cuentas de una forma muy sencilla evitando tener que crear cuentas de correo ad hoc o tener clientes de correo saturados con cuentas que se usan poco o nada simplemente añade metaetiquetas y gestiona todas las cuentas de Twitter con un único correo las metaetiquetas también pueden funcionar con otras redes y servicios pero hay que probarlo primero la gran ventaja diferencial es reducir el número de cuentas de correo con la que trabajas y además poder organizar el correo conforme llega de una forma rápida sencilla y sobre todo tremendamente efectiva porque independientemente del contenido o asunto la cuenta de correo a la que escribirá el servicio portará la metaetiqueta que tú le has indicado y tu proveedor de correo te va a trasladar esa metaetiqueta cuando lo recibas en términos de productividad el inbox cero es una situación en la que entras a tu cliente de correo electrónico y no hay ni un solo correo sin gestionar no sin leer porque hemos podido leerlos todos y no hacer las tareas asociadas al mismo sino todos gestionados respondidos y las tareas realizadas para mucha gente el inbox cero es el santo grial e internet está lleno de recomendaciones métodos sugerencias consejos y tutoriales sobre cómo llegar a esa meta y además llevar a rajatabla esa forma de vida que hace que tengamos gestionado eficientemente nuestro correo electrónico la realidad del inbox cero es muy simple no tiene nada que ver con los métodos y las formas de trabajo para reducir el volumen de correo y conseguir realizar todas las tareas asociadas al mismo sino que se trata de un problema de voluntad simple y llana voluntad de trabajar no obstante antes de llegar a esta definición ya hemos aprendido muchas cosas al respecto de cómo organizar el correo electrónico y que resulte mucho más fácil asumir las tareas que has de realizar con él y ahora nos vamos a centrar en algunas políticas trucos y consejos que pueden resultarte útiles a la hora de reducir el tiempo necesario para mantener tu correo electrónico en cintura el correo electrónico no ha cambiado mucho a lo largo de los años pese a que cada 10 minutos alguien pretende querer revolucionar el uso del mismo o directamente matarlo sustituyéndolo por la mensajería instantánea cuando son dos formas de comunicación totalmente diferentes por mucho que lo odies el correo está para quedarse Adobe por ejemplo encargó una encuesta entre 400 trabajadores sobre el uso del correo electrónico a nivel de empresa y negocios y el correo electrónico sigue siendo el rey por encima de otros métodos de comunicación sin embargo el correo electrónico no ha cambiado mucho a lo largo de los años de hecho en toda la vida útil y práctica del correo solo ha habido dos novedades diferenciales que han afectado al usuario como para modificar el comportamiento de su uso el protocolo IMAP y las reglas de correo en el servidor o el cliente de correo para organizar el mismo otras características como el acuse de recibo o el acuse de lectura aunque muy interesantes y bienvenidas no están disponibles en todos los clientes y servicios todo lo demás han sido vanos intentos de organizar el correo electrónico sin la intervención del usuario con poco o nulo efecto para huir hacia adelante se han mezclado diferentes aplicaciones con el correo electrónico intentándole dar valor al cliente en sí como la gestión de calendarios y citas e incluso lectores de RSS e integración con adjuntos en la nube el problema de la gestión del correo electrónico es al final el propio usuario y sus políticas de uso así se han establecido muchos métodos para la gestión efectiva del correo electrónico con el objetivo de llegar al famoso inbox cero que es el santo grial de los gurús de la productividad pero al final son decisiones que el usuario debe tomar tiempo que debe invertir trabajo que tiene que hacer porque el propio cliente puede ayudar pero no responder el correo por nosotros esa es la cuestión mantener una política de bufón cero que no siempre es tan fácil como parece pero hay gente que hace cosas interesantes al respecto por ejemplo spark el cliente de correo de riddle para el iphone para el ipad y el mac ofrece una solución de tres puntos para responder correo respuestas programadas con un me gusta sonrisa y gracias además de otras interacciones expresadas en forma de emoticonos que permiten eliminar las respuestas finales de una cadena de correo que se está eternizando este tipo de interacciones facilita notablemente la gestión de mucho del correo electrónico que recibimos ya que hay un alto porcentaje del mismo que está compuesto de respuestas cortas para expresar nuestro acuerdo o desacuerdo con una pregunta pero este tipo de extras son mínimos comparativamente con la gran tarea que hay que realizar para remodelar lo que significa la gestión de correo electrónico de una forma más eficaz no es una cuestión de interfaz o de usabilidad como muchas aplicaciones prometen el problema es que hay que encontrar formas de interactuar con el correo de forma rápida y esto no es siempre posible debido a que a veces contestar un correo requiere mucho trabajo y tiempo así que cuando te vuelvan a vender la próxima revolución del correo electrónico si ésta se refiere a la usabilidad interfaz la posibilidad de que pueda responder correos electrónicos más deprisa esa promesa no garantiza que lo vayas a hacer cualquier revolución pasa por facilitar al usuario la posibilidad de construir información sin esfuerzo para que las políticas de inboxteo sean efectivas y eso desgraciadamente no ocurre siempre el método de bancarrota definido por Elisa Kamahort cofundadora de Blogger es un sistema basado en nuestra incapacidad de responder todo el correo y que está definido por una política de abandono en los primeros días laborales de cada mes se toma todo lo que tienes en el buzón de entrada de tus cuentas de correo creas una carpeta local en tu programa de correo electrónico y arrastras todo allí comenta Elisa con gran razón que todo lo que queda en mi buzón de entrada es una muestra de todo aquello a la que no llegué todo lo que tuve que hacer y no hice o quería hacer y debía hacer en su momento y ya no lo haré entonces en un momento de aburrimiento o de ocio repasas las carpetas archivadas y visto con perspectiva asegura ser capaz de borrar meses enteros en los que nada de lo que quedaba merecía ya la pena aún así eso deja toda una colección de mensajes aún en esa zona gris que en el momento de leerlo se consideran útiles interesantes o se pospuso su respuesta hasta el infinito finaliza Elisa sugiriendo que si le enviaste un correo y no te ha respondido se lo vuelvas a mandar porque puede estar esperando en el interior de una de sus carpetas de archivo durante muchos meses la moraleja es la siguiente las personas realmente ocupadas no tienen tiempo de actuar y responder puntualmente a todo lo que llega por correo electrónico si no se actúa con realismo la presión por todo ese presunto trabajo sin hacer acaba interfiriendo en las cosas realmente importantes porque intentamos dedicar un tiempo que no tenemos robándoselo a otras cosas y o personas que si lo necesitan este no es un método realista de afrontar el inbox cero pero si al menos es una forma de mitigar la culpabilidad de no llegar a todo el correo electrónico con el que tienes que interactuar a lo largo del tiempo las notificaciones interactivas es un buen sistema de mantener tu inbox a cero prácticamente en todas las plataformas los clientes de correo electrónico son capaces de enviarte notificaciones de correo nuevo pero existen posibilidades interesantes de trabajar con esas notificaciones para tomar decisiones rápidas sobre qué hacer con el correo nada más entrar en tu buzón un ejemplo de este tipo de notificaciones interactivas ampliadas es Herald un plugin gratuito disponible para Mail el cliente de correo electrónico de OSX que te permite definir cómo será la notificación que recibas y tomar diferentes acciones al respecto del correo con apenas unos pocos clics o incluso con uno solo Herald es un sueño hecho realidad reúne lo mejor de las notificaciones para ofrecer información interactiva altamente personalizable tanto en funcionalidad añadiendo un sistema de configuración muy completo para el aspecto de la notificación que te permite realizar varias acciones directamente contra la notificación como por ejemplo borrar el correo directamente marcarlo como spam responder el correo al remitente o a todos reenviarlo archivarlo abrirlo o incluso marcarlo como leído la ventaja de este sistema de notificaciones con un alto nivel de interactividad es que te facilita tomar una decisión rápida cuando entra un correo electrónico y desechar gran cantidad de cosas que ni te importan ni te interesa borrándolas directamente en lugar de tener que enfrentarte a una lista inmensa de correos electrónicos cuando decides que es el momento de sentarse a gestionarlo es de hecho el sueño de los alcohólicos de la productividad ya que permite interactuar con el 80% del correo electrónico que recibimos directamente contra la notificación si la necesidad de saltar a mail el cliente de correo de OSX yo uso Herald en mi día a día y simplemente he reducido el tiempo que le dedico a gestionar y responder el correo electrónico a más de un 50% dándome espacio para hacer cosas mucho más interesantes algunos clientes de correo como Spark para el iPhone y el iPad permiten una característica que se llama correo pospuesto básicamente lo que hace esta característica es poder asignar una franja horaria a ese correo electrónico para recibir una notificación que nos indique que tenemos un correo pendiente para responder o para realizar las tareas asociadas al mismo este sistema es útil de hecho bastante útil porque nos permite definir un correo electrónico para una fecha determinada haciendo útil la gestión de las tareas de la misma forma que guardamos correos como recordatorios este tipo de funcionalidad es una de esas características que deberías buscar dentro de un cliente a la hora de acercarte a políticas de inbox 0 realmente has leído y comprendido el correo y sabes que tienes que responderlo eliges entonces un momento en el que podrás hacerlo evidentemente cuando llegue ese momento tendrás que dedicarle el tiempo necesario para responder el correo o simplemente retrasar el trabajo no te habrá servido para nada muchos correos electrónicos incluyen preguntas que requieren de una respuesta corta y rápida a una pregunta de hecho es factible en el caso de que necesites una respuesta de alguien ese tipo de respuesta corta hacer la pregunta en el mismo asunto del correo electrónico y no añadir nada más en el cuerpo está todo dicho en el propio asunto del correo en cuanto a la respuesta una sola palabra muchas veces resulta poco adecuada poco educada o inaceptable así que lo que podemos hacer es añadir un emoji al correo para darle algo de calidez y que esa respuesta se convierta en perfectamente válida además de añadir una cualidad emocional hay algunos clientes de correo que ya permiten este tipo de respuestas rápidas como Spark en el iPhone o el iPad pero si tu cliente no dispone de ellas siempre puedes crearlas utilizando un sistema de reemplazo rápido de texto una funcionalidad que permite escribir una cadena de texto específica que es transformada en una cadena de texto mucho mayor y más amplia por ejemplo en OSX el sistema operativo de los Mac esta opción está disponible en preferencias del sistema teclado texto y permite definir este tipo de conversión de cadenas de texto a textos completos este sistema permite responder muy rápidamente correos electrónicos que requieren de respuestas predefinidas como sí no de acuerdo y en general todas aquellas respuestas rápidas sin la necesidad de complejos artificios con el correo electrónico hay diferentes aproximaciones a la política de buzón cero y una de ellas es la organización previa del mismo cuando lo consultas por la mañana para luego con más tranquilidad poder contestar cada uno de los correos pendientes aunque puede parecer una forma de ocultar la responsabilidad de contestar el correo electrónico es un hecho que un buzón de entrada desorganizado con correos marcados una vez y otra como no leídos para ser contestados acaba siendo un problema porque al final en cualquier momento acaban siendo marcados como leídos y pasan al olvido pero ¿cómo organizar el correo de forma eficiente? hay diferentes aproximaciones a este problema y una de ellas pasa por usar los indicadores o etiquetas para marcar correos en muchos clientes de correo electrónico existe la posibilidad de asignar una banderita a un correo de forma que queda marcado por ejemplo Mylen OSX nos ofrece la posibilidad de asignar hasta siete marcadores diferentes cada uno con un color estos marcadores vienen identificados por los nombres de los colores de las banderas vamos a aprovechar estos marcadores para poder categorizar el correo del día a día para después de esa categorización pasar a trabajar con el correo o dejarlo para después con la seguridad de que un correo no se va a perder por desmarcarlo como no leído para empezar categoriza los indicadores haciendo clic en el nombre si no te aparecen estos indicadores en la barra lateral coge varios correos y márcalos cada uno con un color diferente así te aparecerán en la barra lateral todos los indicadores ahora haz clic en el nombre del indicador en la barra lateral para cambiarle el nombre una buena forma pero no la única de organizar el correo categorizándolo es hoy para los correos que se responderán hoy pendiente para los correos que responderemos en un plazo de tiempo indeterminado pendiente de respuesta para correos que hemos respondido y esperamos una respuesta a ser posible inmediata activa en este correo la organización por conversaciones de forma que te resultará mucho más fácil seguir el intercambio de correos después está gestiones tareas que has de realizar sin un plazo fijo y archivo correos que tienen cierta importancia pero no requieren una respuesta o una acción de algún tipo casi todos los servicios de correo como Gmail iCloud etcétera cuentan con un archivo de correo en el que se almacenan estos correos si te fijas no hay una categoría urgente porque los correos urgentes se responden en el acto puedes asignar atajos de teclado para enviar directamente a esos buzones el correo electrónico pero luego indefectiblemente tendrás que trabajar con él y responderlo vas a enviar un correo muy importante o al menos de cierta relevancia a una persona con la que mantienes contacto con frecuencia vía correo electrónico y necesitas que lo lea lo asimile y te envíe una respuesta lo antes posible un muy buen truco es hacer un live push es decir contactar con esa persona vía twitter whatsapp u otro servicio de mensajería instantánea del que sepas que está pendiente para indicarle que tienes un correo y me corre prisa la respuesta el destinatario no podrá obviar el mensaje y la respuesta es casi siempre que lo va a mirar para a continuación responderte este método es útil solo si no abusas de él pero si necesitas una respuesta urgente a algo es la mejor forma ya que no se trata de una notificación automatizada sino que el receptor del correo sabe que ha sido tú personalmente el que has generado esa notificación y por lo tanto hay cierto nivel de urgencia al respecto los diferentes desarrolladores del software han comprendido claramente que la gestión de correo electrónico ya no es cosa solo de los ordenadores sino también de los dispositivos móviles y seguramente se gestiona hoy en día más correo electrónico en dispositivos móviles que delante de una pantalla convencional llegados a este punto los grandes desarrolladores han creado versiones móviles de sus clientes de correo electrónico para dispositivos móviles Apple por ejemplo tiene mail para Mac OS pero ofrece al usuario un cliente de correo electrónico que sincroniza algunos aspectos con la versión para dispositivos móviles el caso de Microsoft es similar disponen de su cliente Outlook para ordenadores que también está presente en algunas plataformas móviles incluyendo también sincronización de características desarrolladores independientes han entendido la necesidad de desplegar plataformas de cliente de correo electrónico como es el caso de Riddle y Spark que empezó siendo un cliente de correo para el móvil en concreto para el iPhone luego saltó al iPad al Mac y posteriormente a Android Spark entonces sincroniza información no sólo del contenido que no es más que un estándar del propio servidor de correo sino de las cuentas y ajustes de forma que cuando tienes un nuevo dispositivo o tienes que volver a reconfigurar uno tras un reinicio simplemente introduces unos muy pocos datos específicos y esa información de cuentas y ajustes se sincronizan con el nuevo dispositivo permitiéndote así empezar a trabajar con el correo electrónico desde el primer minuto contra este tipo de plataformas están los clientes de correo electrónico independientes estos están creados por pequeñas empresas de desarrolladores o incluso por desarrolladores también independientes y buscan diferenciarse de las plataformas de correo añadiendo características muy específicas a los clientes como por ejemplo la posibilidad de poder enviar correo demorado respuestas predefinidas integración de servicios de traducción para correos en diferentes idiomas y más estos clientes de correo son extremadamente útiles pero sus características son tan únicas y especiales que solo sirven a un número limitado de usuarios pero es muy conveniente estudiar este mercado de clientes de correo electrónico porque siempre puedes encontrar uno que se adapte a todas tus necesidades a la hora de la gestión lo que te hará ser más productivo mientras que para los sistemas operativos de ordenador se han creado a lo largo de los años muy competentes clientes de correo electrónico con innumerables características que permiten gestionar muchas cuentas de forma muy eficiente en el ámbito móvil los clientes de correo electrónico todavía necesitan muchos años para madurar aunque lo están haciendo muy deprisa sin embargo el correo electrónico sigue estando ahí y por lo tanto aunque los clientes para dispositivos móviles no sean capaces de emular sus contrapartidas para ordenadores hay que trabajar con ellos generalmente a la hora de trabajar con un dispositivo móvil y correo electrónico nuestro objetivo debe ser la agilidad sobre todo si trabajamos con grandes volúmenes de correo electrónico agilidad significa poder tomar decisiones rápidas desde la pantalla de inicio zonas de widgets notificaciones etcétera así que lo primero que debes exigirle a tu cliente en tu dispositivo móvil especialmente en el teléfono es que junto con las notificaciones puedas ejecutar acciones como respuesta archivar marcar enviar a spam o borrar como características mínimas la segunda característica importante para un cliente de correo electrónico en movilidad es la agilidad el gran problema a la hora de añadir características al software para dispositivos móviles es que penalizan inmediatamente el rendimiento por lo que puede que sea un cliente de correo muy competente pero es lento y poco ágil y responder el correo es un martirio la tercera categoría importante es la inteligencia si clientes de correo electrónico con inteligencia capaces de crear y mostrarte el correo preorganizado alrededor de una serie de categorías que te faciliten poder concentrarte en los correos más importantes y dejar cosas para más adelante como las newsletters o notificaciones de servicios por último es muy importante la gestión de adjuntos tanto en la facilidad de integrarlos desde el dispositivo o directamente desde servicios de archivos en la nube como la posibilidad de guardarlos rápidamente en cualquier ubicación lo importante con el correo electrónico en dispositivos móviles es ser selectivo en la mayoría de las ocasiones si estamos consultando el correo en nuestro dispositivo móvil estamos en una situación en la que salvo por una urgencia no podemos dedicar toda nuestra atención o no toda la que nos gustaría o necesitaríamos porque de nuevo la agilidad es muy importante y ser selectivo aún más respondiendo sólo aquello que es imprescindible para posteriormente dedicarle toda nuestra atención cuando dispongamos de tiempo suficiente a la agilidad es muy importante Gracias.